bueno amigos ya comenzó el momento esperado ya las campañas se inició aquí en cali colombia soy dalia vince y en esta oportunidad me acompaña diana diana bienvenida gracias y dalia por la invitación qué bueno que durante esta semana ustedes van a ver a los vídeos de blogs con diana su servidora y otros más pero queremos que ustedes sean parte del reporte de cada día así es y dalia cuando empiezan las campañas iniciamos hoy hoy a esta hora ya casi que inicia así que no se pierdan nuestros blogs porque van a estar muy interesantes muy buena noche mi nombre es carlos bernal son laico del distrito norte de la iglesia de sion estamos agradecidos con traje de por el apoyo que dan sus programas de evangelismo yo les bendiga y que son les use siempre estamos muy contentos de poder participar en este evento evangelístico aquí en la iglesia de sion una la iglesia maravillosa esta es mi primera noche de campaña me siento feliz y contento tuvimos una buena asistencia mi nombre es monserrate logor vine desde el vecino país de ecuador a cali a predicar el evangelio a mostrar a otros lo que jesús hizo en mi vida para que otros así puedan llegar a la salvación bueno diana ya concluimos este reporte personas han utilizado su moto para llegar a la iglesia y por eso así que esta vez les queremos invitar a que compartan sí para que etiqueten a las personas y compartan por sus redes sociales porque es necesario que la gente se dé cuenta que puede haber un nuevo comienzo así es bueno amigos este es el reporte del blog número 2